El próximo 28 de septiembre la plataforma de entretenimiento Netflix estrenará su primer reality show mexicano Made in México, que sigue los opulentos estilos de vida de nueve miembros de la alta sociedad de este país. En la primera emisión, los espectadores podrán ver a los socialites nacionales más famosos, entre ellos, Pepe Díaz, Sanny Caspe, Kitsia Mitre, Columba Díaz y Carlos Giro Longoria, así como a las estadounidenses Liz Woodburn y Chantal Trujillo. Ellos son apasionados, auténticos, fason, sofisticados y saben cómo marcar tendencia en una de las ciudades más vibrantes del mundo, se destacó en un comunicado. Esta emisión fue producida por Love Productions USA, en colaboración con Richard Kerrow quien en 2010 realizó el famoso reality The Great British Vikings Union, Kevin Bartel y Brandon Panaligan, ONG. La tesorito revela que ha fumado mota porque la relaja cine Netflix y Alfonso Cuarón revelan el primer avance de la cinta Roma.